Tras la verdad Bienvenidos a su programa Tras la verdad, domingo 26 de abril, último domingo del mes de abril. Ya estamos finalizando y esperando la moratoria de los proyectos 281, 287 y 295. Esperemos que el presidente, por favor, lo sancione rápido. Eric. Muy buenas amigos de Tras la verdad, una vez más con ustedes, trayéndoles las noticias más relevantes y les pido y les agradezco a todos ustedes, televidentes, por la sintonía que tienen con el programa Tras la verdad, porque vamos a seguir aquí desde esta trinchera luchando contra ese gran enemigo que es el coronavirus. ¿Están así? Así es, Eric. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios que nos permite estar todos los domingos desde sus hogares y bueno, pues vamos a tocar el tema de moratoria. Esta semana ha sido una semana de dimes y diretes, cortinas de humo, pero más adelante vamos a ver todo lo relacionado con lo que ha pasado esta semana, Azula, que ha sido bien candente, compañeros. Totalmente candente y por supuesto nosotros tenemos que, en este programa, de manera objetiva, con prueba y sobre todo con los hechos que estamos viendo en el acontecer nacional, hacer un análisis de los mismos. ¿Qué preocupa a los panameños? ¿Qué preocupa a los pequeños y medianos empresarios? ¿Qué preocupa a la clase humilde trabajadora y sobre todo la clase media? Y todas las empresas en Panamá en este momento que no hay empleo y que las facturas siguen llegando. Y sobre todo que todavía no se ha firmado esta moratoria. Pero, ¿qué dice la gente? ¿Quién le habla al presidente de la república? ¿Quién es su mesa consultiva? ¿Quién es el grupo económico que él se refiere? Y por supuesto nosotros entramos a la página web de la presidencia. Nosotros no estamos inventando absolutamente nada. Y de la página de las redes sociales de la presidencia de la república trajimos aquí a colación lo que es la mesa consultiva. Vamos a verlo. Queremos que nuestra productora se lo enseñe en pantalla a todas las personas que nos están sintonizando. Son personas que son de grupos económicos. Aquí está Jorge Luis Quijano, el encargado de la ampliación del canal de Panamá, donde se señalan que empezó de 3 mil y quedó costando 9 mil millones y los 6 mil millones nadie supo qué pasó con esto. Y tiene altos cuestionamientos por negocios que supuestamente hizo su hijo con el tema de los astilleros. No sé si recuerdan, astilleros y las lanchas que se vendieron. Así que, mire, yo siento... Pero vamos a ver, mesa consultiva, vamos a ver los demás. Porque no solamente está Jorge Luis Quijano, una persona que ahora quieren poner como jefe de la junta directiva del metro de Panamá está Giovanni Ferrari, Carlos Mota, Nicolás González Revilla, Samuel Lewis, Aristide Rollo, Alberto Alemán Subieta, también relacionado con la ampliación del canal de Panamá, Carlos Mota es el hijo de Stanley Mota, que maneja el tema de Copa y lo que son bancos generales. Montones de empresas, ¿no? Todas las empresas en que está involucrado este grupo Mota. Aristide Rollo, que fue embajador y también presidente de la República en alguna ocasión, pero que tiene también altos cuestionamientos. Yo creo que... Jorge de la Guardia, se te olvida. Jorge de la Guardia, Nicolás González Revilla, bueno, estos... Jorge de la Guardia no está relacionado con el Conep, o es del Conep. También es del Conep. O sea, todas estas figuras, y yo quiero hacer un análisis de la colocación del presidente como figura, mesa consultiva económica, y son referentes del país, personas que han sido altamente cuestionadas por temas, por distintos temas de enriquecimiento en forma inadecuada, en enriquecimiento por monopolio, en tráfico de influencias con el Estado, en utilizar sus influencias para lograr sus objetivos, encargos públicos donde también han sido cuestionados. Proyectos con sobrecosto. Con sobrecosto. Señor presidente, la mesa consultiva económica debió estar un poco más balanceada. Más balanceada. Es que la mesa económica no solo son los ricos de este país, la mesa económica también son la clase trabajadora, los obreros, también son los profesionales, los empleados públicos, también componen o conforman la mesa o la economía de este país, la economía de informar, el hombre humilde de a pie, el campesino, el agricultor, los políticos. Esta mesa debió ser más balanceada para que las decisiones fueran más balanceadas, porque entonces lo que nosotros vamos a entender es que las decisiones que va a tomar esta mesa consultiva o las recomendaciones que va a dar van a ser en beneficio, lógicamente y naturalmente en beneficio de sus intereses. Totalmente, Jerry, estoy de acuerdo con lo que mencionas, Jerry, y definitivamente esta mesa consultiva está compuesta por personas que tienen sus empresas. Obviamente, todas las decisiones que tomen van a ser en base a los mejores beneficios para ellos, porque al final no van a pensar en la clase obrera. Esa mesa consultiva debió haber sido más ecuánime, debió haber estado representada por el sector transporte, el sector agropecuario, o sea, infinidad de gente que debió conformar esta mesa también. Esta mesa consultiva, económica, y también quiero decir, señor presidente, con mucho respeto que se merece, porque yo sé que la responsabilidad que pesa sobre sus hombros es muy grande con toda esta crisis económica, no solo durante el proceso de la superación de este virus, sino para posteriormente poder levantar la economía del país y salvar los números y ponerlos en blanco y negro va a ser muy difícil y va a tomar meses, si no es que años, recuperar la economía del país y del mundo en general. Pero no solo por la responsabilidad, sino que, señor presidente, yo pienso que usted, al momento de tomar este tipo de decisiones, usted debe considerar a todo el sector de la población, porque administrar el Estado no es administrar una empresa privada, no es administrar una industria, administrar el Estado es administrar a todos. Usted es el presidente no de los ricos, usted es el presidente de los pobres, de la clase trabajadora, del obrero, del blanco, del negro, del campesino. De todos y cada uno de los que conformamos, inclusive usted hasta el presidente de quienes cometen en un momento dado actos delictivos, el presidente de todos, de eso hablaba Juan Jacobo Russo en su libro, de que manejar la administración o gobernar es lograr un contrato social, es decir, todos los sectores de la población tienen que llegar a un acuerdo para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Yo quiero finalizar porque tenemos tantos temas de qué hablar y el tiempo es nuestro peor enemigo, que esta mesa consultiva que nosotros acabamos de sacar de la página web de la presidencia, que ellos han mostrado con tanto orgullo, muchos de estos empresarios, como nosotros decimos, que para mí son tan egoístas, son unas personas que solamente piensan en ellos, que la moratoria se puede dar y que estoy segura que ellos son los enemigos de la moratoria, donde ellos solamente quieren ayudar a ciertas empresas y que son los grupos que han implementado los homonopolios y oligopolios que tienen esta desigualdad y pobreza en el país. Y por eso yo le voy a pedir a la productora de por qué en otros países sí dan el bono solidario, por qué sí se ha dado la moratoria, pero que aquí en Panamá, por ejemplo, Costa Rica acaba de dar un bono de 125 mil colones para trabajadores afectados. Eso representa 221,43 centavos al mes para las familias vulnerables y que acaban de perder sus empleos. Es un país menos rico que Panamá. Y es un país menos rico. Guatemala acaba de aprobar 300 dólares al mes. Menos rico y con mayor población que la de nosotros. Entonces nosotros tenemos menos población y más dinero. Y más dinero y no quieren aplicar la moratoria. Es que yo creo que el primer error que cometió el Ejecutivo fue destinar esos fondos y las bolsas de comida porque eran insuficientes. Debieron destinar un fondo aproximado de 300, lo que corresponde a la canasta básica familiar, para que la gente pudiese subsistir de manera digna. De manera digna durante estos tres meses porque Panamá tiene los fondos suficientes para hacerlo. Pero después entonces implementar estas políticas económicas para salvar la economía, para ver el día después o día de lo que sea. Pero señores, primero era calmar el hambre. Pero es que si no calmas el hambre, la gente va a salir a la calle a protestar. Sí, pero es que estas medidas se debieron haber tomado desde el día uno. Porque esto del coronavirus, ya eso se veía venir. Entonces aquí lo que ha faltado es voluntad como en todos los gobiernos, como en otros países con mayor población, si les han proporcionado a sus habitantes el bono. Si lo hubieran hecho acá. Pero es que mi pregunta es, llevamos más de dos semanas, tres semanas diciendo vamos a distribuir las bolsas, no las bolsas, la comida o los 80 dólares que para mí son miserables. Porque otros países con menos recursos dan 250, dan 300 dólares. Y el alto costo de la vida en Panamá. Y aquí con 80 dólares significa... Aquí debería ser 80 dólares por semana, pienso yo. Bueno, eso significa 2.14, 2.50 por día para una familia de 4.5, imagínate. Eso no alcanza. Eso es miserable, pero bueno, la gente está parando sus 80. Pero ¿qué pasa? La gente ante la desesperación está saliendo a las calles a protestar porque quieren su bono, porque quieren su bolsa de comida y están metiendo presos a las personas. Es que si el Ejecutivo... Miren esto, muestran presos por reclamar bonos. Oye, por favor, si aquí el Código Penal habla del Estado de Necesidad. El Estado de Necesidad es cuando las personas tienen hambre. Es un eximente de responsabilidad penal. Entonces, ¿cómo tú los vas a meter presos? Mira, esto fue en el área de Panamá Oeste. Esto fue en el área de Panamá Oeste. En la PESA. Ahora bien, la gente obviamente está llegando a un punto de frustración. ¿De desesperación? Porque están sin comida, ya se les acabó lo que tenían, no tienen plata, no tienen comida. Entonces, no solamente eso, sino es que ven pasar por sus narices las bolsas y los bonos que los dirigentes le dan a los que a ellos les conviene, porque lo han utilizado para temas políticos. Es que la decisión de distribución en manos de los gobiernos locales creo que fue errática. El presidente debió utilizar otro sistema de distribución para distribuir este tipo de ayudas o estos subsidios. No tenía que hacer con la gente más satanizada. La pregunta es, y el presidente, en base a todo lo que ustedes están diciendo, cuando él señaló en su conferencia de prensa, yo tengo mucha fe y sobre todo creo en mi grupo económico. Y yo decía, ¿quién será el grupo económico? Sabemos quién es el grupo, pero... Ya lo acabamos de ver en la presidencia. Lo pusieron en las redes donde está más ampliado. Ah, sí. Pero estos grupos económicos, ¿a quiénes responden? Son los que están en este momento realizando los monopolios y oligopolios sobre la comida, sobre los medicamentos, sobre la luz eléctrica, sobre el transporte, y por eso tenemos los precios más caros del mundo. Oye, desde 1996. ¿Por qué? Porque es como tú decías, Nancy, como decía Erick y como sabe toda la población, ¿para quién ellos van a buscar estas políticas económicas? Para ellos, pero no para la población en general. Mira, desde 1996 aquí se reguló las prácticas monopolísticas y se habló de los actores económicos que debían ser sancionados con aquella ley, la ley 29 de 1996, en su artículo 12, que había que los factores económicos o los actores económicos que hicieran prácticas monopolísticas tenían que ser sancionados. De hecho, eso tiene hasta una sanción penal. ¿Cuándo tú has visto que en Panamá estos empresarios que tienen prácticas monopolísticas que encarecen el costo de todo? Que están prohibidos por la ley. Que están prohibidos por la ley. ¿Cuándo han sido procesados penalmente? De más, yo le pediría a la Asamblea de Diputados que eliminen este artículo del Código Penal, el artículo 379, que no se aplica porque aquí a nadie juzgan, a nadie procesan por prácticas monopolísticas y aquí todo el mundo lo hace. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que es necesario que Panamá haga un giro, que nosotros tomemos en consideración que esto es un delito y que debe ser investigado. Bueno, esta es una breve explicación de lo que estamos comentando ahorita mismo en el programa. Y haciendo referencia de la imagen que vimos anteriormente, lo bueno es que estas personas las pusieron en libertad, pero sabemos de que un diputado de la Asamblea propuso de que se le diera una pena de 10 a 12 años era para las personas que incurrieran en el... Una diputada. Una diputada. Una diputada. Una diputada. Una diputada. Hice una propuesta, tenemos que decirlo. La diputada Jardín que hoy en día está envuelta en este escándalo con esa pelea y dime mi direte con el diputado Bolota Salazar, Jairo Bolota Salazar, fue quien propuso el aumento de penas en un momento de crisis como el que tenemos en esta situación, en donde nuestros panameños están muriendo, muchos de ellos, de hambre. ¿Cómo se propone un aumento de penas para reprimir a esta gente que sale a las calles a buscar un sustento para sus familias? Bueno, miren, aquí en este video, muy bueno, porque yo sé que son tantos temas que están afectando, se está haciendo referencia a qué son los monopolios, cuáles son los oligopolios, cuáles son los sectores que más afectan al país y sobre todo, quiénes son los empresarios cercanos a los gobiernos de turno, porque siempre los gobiernos de turno lo que hacen, que para mantener estos monopolios, ¿qué hacen ellos? No suben los impuestos a todos, les dan concesiones gratis y por supuesto esto es sinónimo de corrupción, falta de transparencia, desincentiva la inversión y nosotros ponemos aquí un basta ya. ¿Por qué? Porque nuestra constitución política establece que tiene que haber una libre competencia, pon más empresas a competir, más empresas en el mercado, lo que eso significaría una rebaja de los bienes y servicios para todos. Pero estos empresarios sin vergüenza, cuando hay momentos de crisis entonces sí le tocan la puerta al Estado panameño para que el gobierno los subsidie o los ayude a sobrevivir, ¿no? Eso es correcto. No, y este es un país de libre expresión, o sea, estas personas que están saliendo a protestar, ellos no están saliendo a protestar porque quieren molestar o quieren trancar las calles, no, ellos lo están haciendo porque tienen una necesidad, porque tienen hijos chiquitos a lo que tienen que alimentar, como le dices a un niño de un añito, que no tienes para la leche, o sea, hay que entender el grado de frustración que tienen las personas, o sea, nosotros o esas personas que están conformando la mesa consultiva del presidente Nito Cortizo, te aseguro que están felices en su casa, que pueden hasta patinar adentro de su casa, pero estas personas no solamente no tienen comida, sino que viven en unos espacios sumamente reducidos. Y ahora le están cortando la luz. Y ahora le están cortando la luz. Exactamente, queríamos llegar a ese punto, ellos dicen que no, pero sí lo están haciendo y que fue el dueño que los autorizó, independientemente si es el dueño, usted no puede ir y cortarle la luz a una persona. Ese fue un video puntual, pero sí están cortando la luz, esa es una realidad. Y yo tengo que agregar, porque es una realidad que me pasó a mí, que mi recibo de luz o de energía llegó en el lugar donde yo habito con un 40% de incremento, entiendo, porque una hora se mantiene en casa. Pero adivinen qué, yo tengo una casa de fin de semana y en esa casa de fin de semana también me vino el recibo con 40% de aumento y yo no la estoy usando. O sea que están promediando el 40% de utilización y se lo están colocando, que eso es robar, señores, porque le están robando sin un consumo a la población panameña y no es justo y menos en un momento de crisis. Porque estas compañías, como dijo el periodista Juan Carlos Tapia en su entrevista, los ricos nunca pierden, ¿verdad? Entonces estas compañías lo que están haciendo es promediar para entonces el que no consume poder y afrontar la crisis con nuestro dinero, señores. No, pero imagínate que le suban un 40%, imagínate que tú estás consumiendo un 10, 20% más, Eric, y te suben a esos 10, 20% más. Imagínate, multiplícalo por toda la población. Porque los medidores de luz, ellos no los están leyendo, como tú señalas, Eric, ellos están inventando, promediando. Ellos dirán, bueno, como la gente está encerrada en su casa, ahora tienen que consumir más, un 20, 25%, te aumentan y quiere decir que realmente la moratoria para el sector de los servicios básicos nunca se aplicó. No se aplicó y además le voy a decir a la gente. Y siguen llegando las facturas. Oye, ni en Navidad yo creo que les llegaba el recibo tan alto. Revisen sus consumos porque le están colocando cantidades que no corresponden a la realidad. Revisen sus consumos, pongan sus quejas y si hay que poner denuncias penales porque nos están hurtando de una manera irregular, de una manera descarada, entonces hay que arremeter contra esta compañía. Y distintamente que sea un dólar, dos dólares, no importa, hay que poner las denuncias, tienen que hacerlo porque cada dólar representa a esas empresas millonarias, mucho, mucho dinero. Y tú sabes qué es lo que me molesta, que una de estas empresas, Naturgi, sí dio la moratoria en España por seis meses. Porque lo hubo el Estado. Porque el Estado los obligó, porque había una ley, porque había una resolución, pero aquí como nosotros tenemos que estar supeditados a la buena fe y a la buena voluntad, que no lo van a hacer, porque ya vimos quiénes son parte de esa mesa consultiva, ellos que van a decir, yo no voy a perder ni un solo real. Y no pierden. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo sacrificio y la gente se está quedando en su casa y la gente les han suspendido los contratos, la gente no puede salir y ganarse el día a día y la gente tiene hambre, pero ellos no quieren hacer sacrificio. Pero que Zulay, Nancy, ¿tú crees que esos señores de la mesa consultiva que son accionistas de esa misma empresa, que son las que tienen monopolio y que acaban con el pueblo, con los altos precios y los controles y subiendo el consumo, ¿tú crees que ellos van a bregar o van a recomendar algo en perjuicio de sus propios intereses? Por eso. ¿Eso no va a pasar? Ellos son los que no quieren la moratoria, pero, señores, nos tenemos que ir a un cambio comercial y seguimos. Viene el segundo segmento, no nos cambien, sintonicenlo. Pronto regresamos con Tras la Verdad.